Y más para las personas que andamos a la carrera. La pregunta es la siguiente. ¡Ah! Con ese gallito y todo. Tips de comida rápida cuando ustedes andan en sus tiempos libres a las carreras. Que, ¿sabes qué? No tengo ganas de preparar nada. No tengo ganas de llegar a hacer de comer. O cuando andamos en el trabajo y que nada más tenemos media hora para comer o 15 minutos. ¿Cuál es esa comida rápida? Y, pues, yo creo que lo más rápido podría ser pizza o unas quesadillas. Para rápido. 5 o 10 minutitos las haces. Órale, el queso rápido. Aunque se te quemen, pero, pues, ahí están. Y, amigos, estamos muy felices de estar, por supuesto, con dos grandes invitados que están por acá en el programa. Ellos forman parte de Alice Garden. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Muy bien, Cris. Muchas gracias. Muchas gracias. Te tocó. Ya ahorita te recorres, ¿eh? O si quieres acomodarte. Sí, oye. Se quedó muy fiel. Sí, me quedó. Sí. ¿Cómo están, chicos? A ver, platícanos. ¿Qué tal te ha ido en estos días? Ay, muy bien, Cris, pero mucho calor el que hace. Sí, verdad. Bastante. Calorón. Sí. ¿Cuál es esa comida rápida? Que podrías preparar. Bueno, comprar o prepararte un... Un sándwich. A la gente te canta la comida japonesa, ¿no? ¿Un sándwich? Sí, ¿podrías un sándwich? Un sándwich de atún. Ándale. Sí, es lo rápido lo que normalmente uno compraría. Una bolisita. Ándale. Delicioso, delicioso. Pero bueno, muchas gracias, chicos. Y amigos de CB, ellos son dos grandes invitados que están aquí. Son más, pero les dije, no, nada más dos. Ah, esto sí, la verdad. Es que como ya vieron el espacio que tenemos por aquí. Chicos, a ver, platíquenos quién es y qué es justamente Alice Garden. Ok. Alice Garden es, bueno, un sueño para nosotros. Más que una banda de rock, de cinco integrantes, que lástima, pues no pudieron estar aquí con nosotros. Esperamos que Alice Garden sea ese revivir el rock and roll aquí en México. Así como en descripción cortita. ¿Cuánto tiempo tiene Alice Garden? Tiene, yo creo que desde 18, son seis años. Tenemos seis años. De hecho, Liz y yo tenemos juntos seis años, para así decirlo. Empezamos en México. Desde que se fundó la banda. Han pasado muchos bajistas, bateristas, guitarristas, pero... ¿Por qué se van entonces? Sí. Lo que pasa es que el ritmo de trabajo es difícil y el músico. No, yo creo que no cualquiera lo puede vivir, ¿sabes? Muchos están casados, sin hijos, etcétera. Yo también estoy casado. De hecho, pero como que no se toman muy en serio lo que es el ritmo de trabajo para un músico y más que nada a la hora de hacer música. Es más difícil todavía. Sí, como que a veces el crear un proyecto propio requiere también de inversión. Entonces no muchas personas tienen como ese hambre de, ok, lo voy a hacer. Quieren como todo ya en ese momento, ¿no? Dinero, fama, todo. Y pues, lamentablemente no es así. Sí, es cierto. Tienes mucha razón en esto. Son ustedes dos ahorita, pero ¿quiénes se integran la banda, el grupo completo? Está Belén Delira en la batería, Joshua en el bajo y Kevin en la otra guitarra. Kevin Chávez. Y tú, y tú. Y tú y todos. Y Pablito y Miros. Yo soy la guitarra líder en la banda y pues Lisa es la vocalista. Así es. Así es. Qué padre y qué bonito y me encantaría que nos compartieran cómo le hacen para crear canciones, también para justamente tocarlas, hacer todo este tipo, toda esta producción. Bueno, pues es más que nada, hay algo que se llama el proceso creativo, ¿no? Ok. O sea, es un proceso donde tú tienes una idea prácticamente de qué es lo que quieres impregnarle a la gente o a las demás personas. Casi, casi todo el trabajo de un artista es muy personal, ¿sabes? O sea, uno tiene que impregnarle eso a la gente, más sin embargo tiene que gustarle a uno también. Entonces, todo ese proceso creativo lleva a eso. ¿Qué queremos impregnar dentro de la gente? ¿Qué es lo que vamos a tocar? Que es un proceso muy, muy largo. No se trata de ya me salió y ahí quedó, ¿no? O sea, es un, es todo un proceso. Y que le gusta a la gente también eso da, es como que el proceso final de, como artista, de que eso funcionó, ¿no? Ya sea bueno o malo, pues eso, es un proceso muy largo. Es un poco difícil de expresarlo o de explicarlo, pero normalmente... Sí, de aquí también que nos guste a los cinco, también. También. Efectivamente. Y ahora, una, algo que nos quieran compartir alguna de las canciones o algún cover o algo que ustedes digan, ¿saben qué esto significa tanto para mí porque gracias a esta canción sigo en donde estoy? A ver. Pues justamente Amame, que es nuestro último sencillo, el que lo aventamos hace como un mes, ¿sí no? Esa canción la hicimos cuando empezó Alice Garden, pero sentíamos que le faltaba algo. Entonces pasaron cosas fuertes en la banda donde estuvimos a punto de dejarlo, de separarnos y todo, pero estas canciones, bueno, van a escuchar más el próximo año, pero esta canción en particular nos llevó y nos dio la entrada a escenarios muy importantes, con gente muy importante y esa gente, escuchando esta canción, nos decía Alice Garden tiene futuro. Entonces, al tener todos estos como escenarios desafortunados en la banda, yo pues me acordaba de todas nuestras creaciones y Amame es como un no nos dimos por vencidos, tuvimos que cambiar, pues como dice Pablito, varias piezas en Alice, tuvimos que cambiar muchas cosas, también nosotros crecer como personas y fue que le pudimos dar como ese boom a Amame y esta canción es lo que representa para Alice, como un vamos a darlo todo, todo lo que podamos, siempre y cuando podamos, obviamente. Es como un, no sé, como un grito de guerra, ¿sabes? Es como de que seguimos aquí y vamos a, vamos a hacerlo. Obviamente la guitarra no es la, la música como tal, pues a mí me refiero a nada, la llevaron acústico. Esto va a ser una versión acústica. Efectivamente, ¿les gustó en acústico cuando la escucharon? Fíjate que recibimos muy buenas críticas. Críticas, sí. Hicimos como que subimos varios pedacitos de videos de cuando estuvimos contigo en la radio y nos dijeron que les gustó mucho. Sí, porque es otro aire, ¿no? Es otro aire y a la gente le gusta eso, que uno sea versátil dentro de lo musical y eso lleva a que se tienen que también acusticar las canciones, por así decirlo, ¿sabes? O sea, si al día que saquemos acústico a las demás canciones, puede que hasta más le guste a la gente que como realmente son rock. Es que uno se lleva las sorpresas cuando las escuchas en acústico. Así es, sí. Por eso me gustó la banda, porque la escuché en acústico. Ay, gracias. O sea que no te gustó la banda. No, no me gustó la banda, no como tal, el género. Pues chicos, ¿qué? No les gustó, Crí, ya nos dijo. Sí, ya nos dijo. No, no, gracias por invitarnos a todos. Gracias. Cuando yo los escucho, la gente los escuche y ustedes dos nos van a interpretar. Así que, señoras y señores, pongan mucha atención, porque a través de la Señal Internacional de CB Televisión, se presentan en este programa de Nada Puede Salir Mal. Alice Garden. La locura Que despierta mi pasión Es la cura Para el mal de tu razón Vivo en guerra Se desgarra Se desgarra mi exterior Me aterra Lo que encuentre en mi interior Voy a robarte el sueño Solo es cuestión de tiempo, morirás por dentro Soy tu arrepentimiento Tu vida es un juego que te quema lento Yo no busco tu perdón Quiereme, ódiame, ámame como soy Es mi boca La que te pone a temblar Tu deseo Alimenta mi maldad Frida llega Me controla mi ansiedad Con el presencia Destinada a quebrar Voy a robarte el sueño Solo es cuestión de tiempo, morirás por dentro Soy tu arrepentimiento Tu vida es un juego que te quema lento Yo no busco tu perdón Quiereme, ódiame, ámame como soy Voy a robarte el sueño Solo es cuestión de tiempo, morirás por dentro Soy tu arrepentimiento Tu vida es un juego que te quema lento Yo no busco tu perdón Yo no busco tu perdón Yo no busco tu perdón Quiereme, ódiame, ámame como soy ¡Aplausos muchachos! Con todo el público que tenemos por acá No manchen, qué bonito se escucha Gracias Por eso me gustó Gracias 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 De todo el auditorio que está A ver, compártenos ¿Cómo te sientes, por supuesto De tocarla en acústico? Porque sabemos que Obviamente te llama más la atención No, realmente no Bueno, podría decir que Como te decía hace un momento Es otro aire, ¿no? O sea, no es como que siempre Estoy tocando la guitarra eléctrica Y siempre hay guitarras picudas Y súper esto No, normalmente Cuando uno está componiendo Casi casi uno lo compone En una guitarra de madera ¿Sabes? O sea, ese es el proceso creativo Que te mencionaba hace rato Primero se tiene que Ser consciente De lo que se está tocando Y luego se pasa a otros instrumentos Como es la batería El bajo, la voz, etcétera Entonces, no, para mí no Normalmente así Se siente bien Se siente bien Me encantaría que nos platicaras ¿Qué quieren hacer para un futuro? ¿Qué planes tienen? ¿Piensan viajar por el mundo? ¿Qué quieren hacer? Ay, por supuesto Nos encantaría que Alice Fuera internacional Y vamos a trabajar duro Para que sea así Yo creo que los sueños Se pueden cubrir Siempre y cuando trabajes duro Y también tengas determinación Y este De lo que viene con Alice Pues tenemos Otro sencillo Que esperamos sacar El año que viene Esperamos que al principio Con algún videíto Esta canción de Amame Ya que la escuchen bien Sin acústico Es como rock pop La que viene Es un poco más hard rock Pero sigue igual de Pues de digerible Para todo público Y después con un mariachi también 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 Compártenos las redes sociales Formas de contacto Para la gente Pueden buscarnos En todas nuestras redes sociales Como Alice Garden O Alice Garden Band En TikTok Instagram Facebook Facebook YouTube Alice Garden Spotify OnlyFans Pueden ver a Pablo por ahí En el Twitch morado Digo en el En el YouTube morado No Póximamente a lo mejor Saquemos un canal de Twitch Hagamos unos en vivos por ahí Mira es que les voy a decir algo Se fue un papelado malo De la OnlyFans Pero no me pueden enseñar A cantar y a tocar guitarra ¿Verdad que sí? Bueno no sé quién sabe Muchas gracias chicos Rápidamente Un saludo para alguien Para que nos haga una pausa Sí claro A mi familia A la jaivita Que siempre nos escucha Y a todas las personas Que nos apoyan Podríamos decirle como fans No estoy acostumbrada a decir fans Pero a todas las personas Que nos apoyan En las redes sociales De Alice Garden Muchas gracias Saludos rápido Un saludo para mi mamá Mi esposa Que seguramente me está viendo Te amo a mi amor Eres lo mejor del mundo Que me ha pasado Y ya Nada más Te amo a mi mamá Te amo a mi mamá Te amo a mi mamá Te amo a mi mamá